Hola chicos, seguimos con el método Duvernoy para segundo año y en esta clase haremos la pieza 21, que me ha gustado mucho. Vale, Frances, empezamos. Primero la va a tocar. Como siempre, la podéis hacer más lista que Frances, que él siempre va rápido. Vale, no me adelanto, pero creo que esta pieza es para practicar escalas, seguro. Pues sí, esta pieza está escrita en mi bemol mayor. Por tanto, estamos practicando escalas de esta tonalidad, mi bemol mayor. Frances, una cosa, ya tenemos un vídeo en el que se explica, pero ¿cómo cuando había bemoles? Sí, esta tonalidad en la armadura, al principio de la pieza y en cada sistema, al principio de cada sistema, veréis que hay tres bemoles. Estos bemoles son el si bemol, el mi bemol y el la bemol. En esta tonalidad, en las tonalidades de bemoles, para saber la tonalidad, hay que buscar el penúltimo bemol. Que el penúltimo es el mi. El mi, exacto. Por tanto, estaremos en la tonalidad de mi bemol mayor. O sea, ¿cómo sabemos qué es la tonalidad mayor y no la tonalidad menor? Bueno, cuando vas tocando la pieza, lo vas viendo, pero sobre todo, por el primer acorde que tenemos en la mano izquierda. ¿Vale? Tenemos el acorde de mi bemol mayor. Este es el acorde inicial en la mano izquierda, por tanto, esto ya nos sitúa en esta tonalidad. Y si miramos el final de la pieza, vemos que acaba con el mismo acorde. Por tanto, confirmamos que estamos en mi bemol mayor. Bueno, esta pieza tenemos que está escrita en un compás de 4x4. Un compás, una c, que es un compás de compasillo. Es lo mismo que el compás 4x4. Y también, esta pieza sirve para practicar las escalas de mi bemol mayor. Exacto. Las escalas de la tonalidad. Y no solo de mi bemol mayor, porque vemos que en el segundo compás tenemos la escala de su dominante. Ah, sí. Porque en el segundo compás hay un símbolo, que es el b cuadro, que el b cuadro anula la alteración. En este caso, es la del la. Exacto. En lugar de un la bemol, el segundo compás tendríamos un la natural. El segundo compás sería así. Sería esto, con el la natural. Y entonces, cuando es el la natural, ¿este trozo qué escala sería? Esto sería la escala de la dominante de mi bemol mayor, que sería si bemol mayor. ¿Vale? Que tendría solo dos bemoles. Pero es solo momentáneo, solo en el segundo compás y también pasa en el cuarto. Bueno, que sepáis que eso, que el b cuadro, significa que anula la alteración. Sí. ¿Vale? Y solo pasa en esta pieza en dos compases, en el segundo y en el cuarto. Y cuando vuelve a ponerlo, cuando te vuelve a poner el bemol en el tercero, por ejemplo, significa que ese sí que tienes que hacerlo otra vez con bemol. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por eso solo lo pone en ese, en esa nota en concreto. Exacto. No haría falta ponerlo en el tercer compás porque la nota que ahora volvemos a alterar, a poner el bemol, no está a la misma altura, no haría falta. Pero bueno, como estamos estudiando, pues el libro, el autor, pues lo especifica. Para que no te equivoques. Para que no te equivoques, aunque estemos en una octava superior. ¿Vale? ¿Qué más, profe? Moderato. Moderato es el tempo. El tempo de la pieza, moderato, sería pues moderado. No hay que correr mucho, ni hay que ir muy despacio. Moderadamente. ¿De acuerdo? Cuando la sepáis más, pues podéis ir un poco más rápido. Como tú. Bueno, en principio se toca moderato, de forma moderada. Sin correr y sin ir demasiado lentos. Decía que se practican las escalas. Y en las escalas es muy importante la digitación. Hay que poner mucha, mucha atención a la digitación de esta pieza. Porque si no, podíamos quedarnos a mitad de la escala sin dedos para continuar. Entonces, hay que ir siguiendo, pues, la digitación, pues, al pie de la letra, digamos, al principio. Vemos que las escalas están en la mano derecha, en casi toda la pieza, pero también hay algún compás que tenemos escalas en la mano izquierda. Que esto sería un poco más difícil, porque al principio, pues, dominar la mano izquierda es más difícil que la derecha. Pero bueno, que al final debería ser igual de difícil. Profesor, una cosa. Cuando se alternan en estos compases que alterna la mano derecha con la izquierda, tenemos que hacer que no se note la diferencia de cambio entre manos. Exacto. Tendría que ser una escala continua, ¿eh? De acuerdo. No se tendría que notar que hay ningún salto, ninguna diferencia de intensidad en el sonido. Y también veo que en la primera parte hay acordes, en la mano izquierda, con acentos. Ese símbolo es un acento. Exacto. ¿Y qué significaba, profe? Pues que hay que marcar ese acorde, hay que marcarlo un poquito. Un acorde normal sería, pues, sin mucha intensidad. Este acorde, además de que te indica que es un mezzo forte, pues hay que marcarlo un poco más. ¿De acuerdo? Igual que el siguiente. Y el tercero también, aunque sea piano, hay que marcarlo respecto a las notas de la mano derecha. ¿Qué más podemos decir? Bueno, son muy importantes las ligaduras de expresión, ¿vale? Porque te marcan las frases. Una primera frase serían los dos primeros compases y la primera nota del tercero. Hay que hacer como una pequeña respiración después de la última nota de la ligadura de expresión, para empezar con la siguiente frase. Y para que se entienda la música también. Para que se entienda, exacto. Sí, y luego he visto una parte muy interesante de la pieza, hacia el final, que hay unos crescendos, que hay que hacerlo latinamente para que se cree el clímax, ¿no? Hasta llegar al clímax. Sí, hasta llegar al fortísimo, que son los dos últimos compases. En esta pieza son muy importantes las dinámicas. Empezamos con mezzo forte, bajar a piano, tenemos reguladores, volvemos a mezzo forte, reguladores crecientes y decrecientes. Y al final, pues hay un crescendo de unos seis, siete u ocho compases que nos llevan al final, que es fortísimo. Y, profe, ¿puedes hacer la parte más lenta, la parte donde hay el crescendo, para que se vea la diferencia que va creciendo? Sí, hacemos las dos últimas líneas o sistemas, sería así. Vale, que es FF, que es fortísimo. Sí, también os podéis ayudar un poco del pedal, aunque no hay escritas indicaciones de pedal. ¿Y cómo se pondría a poner el pedal? Pues yo en esta pieza la pondría primero por redondas, porque los primeros acordes son de redondas, ¿vale? ¿Vale? Hacemos el acorde y apretamos el pedal. Siguiente acorde y apretamos el pedal, ¿vale? Y entonces, al final de la pieza, pues pondríamos el pedal, digamos, por blancas. Por blancas, es más difícil entonces, hay que cambiarlo más. Exacto, hay que ir escuchando un poco la armonía e ir cambiando en cada blanca, ¿vale? Vale. Pero bueno, esto no está escrito. Pero se podría tocar con pedal, si quisiéramos. Sí, sí. Si dominamos más. Yo lo he tocado con un poco de pedal, sí. Sí, que a mi profe le gusta el pedal. Bueno, no hay que abusar, hay que usarlo cuando toca. Sí, porque siempre me dice mi profe que si tocas el pedal pero no lo haces bien, ¿no? O sea, puedes como esconder... Defectos. Defectos, pero que también se nota. Exacto. Hay que primero aprender las piezas sin pedal y cuando ya las sabes y has corregido todos los errores, pues entonces poco a poco vas añadiendo el pedal y vas escuchando y mejorando la sonoridad, sin mezclar acordes, porque lo peor de un pedal es que cuando cambias el acorde mantengas el pedal del acorde anterior, entonces pues suena muy mal y es un fallo del pianista. Sí, suspenso. Suspenso. Vale, esta pieza no es tan difícil, lo único que como tiene tres alteraciones hay que tener en cuenta las notas alteradas. Sí. Pero si no, no es tan difícil. No, de hecho la escala de mi bemol mayor sería esta. Que se puede practicar, antes de practicar la pieza, practicar esta escala. Exacto. Para luego tener más facilidad. Sí, en una octava o en dos, ¿vale? Porque luego hay la eterna cuestión de que hay gente que dice que no es importante estudiar escalas. Pero, Francisco, ¿cuál es tu opinión? Es muy importante tocar escalas y arpegios, y escalas con una nota, con octavas, con terceras, con sextas, porque esa es la base del pianista. Cuanto más sepas tocar escalas, menos te va a costar tocar las piezas. Aprender, porque cuando lo veas en una pieza, pues ya esa técnica ya la tendrás bastante trabajada. Sí, exacto. Es la base de la técnica pianística. Pues a estudiar escalas. Y bueno, estas piezas van bien porque estudias escalas y es una pieza al mismo tiempo y no es tan aburrido. Sí. Exacto. Es divertida y no dura mucho, o sea que está muy bien. Vale. Y como siempre, la pieza la vamos a poner en PDF en la descripción, por si os la queréis bajar. Y si alguien tiene preguntas o dudas o algo, como siempre, Francesc las va a responder con mucho gusto. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.